hola buenas como le va bien a ver yo este vídeo lo voy a plantear de una forma diferente de lo que lo tenía pensado bien ya hice un vídeo mirando gameplays en este caso los que yo tomo como referencia bien les voy a dejar unos cuantos en place unas cuantas frente es de varios juegos en este caso corriendo en una con un 35 70 acá a 1080p a 2k con este caso con una gtx 1080 y con la gtx 1060 bien yo le voy a dejar unos cuantos aquí abajo lo dejar si quieren si no me quieren a mí yo les dejo unos cuantos vídeos bien unos 6 u 8 vídeos más o menos en donde se prueba ya digo ese procesador con una gráfica como la 1060 y como la 1080 bien y bueno ok porque les cuento básicamente es porque mi idea de comprarme un procesador para mi ensamble era un 35 70 bien yo supuse que es más o menos era un profesor que para jugar a 1080p que era yo aprendí a jugar me va a dar un buen rendimiento es un profesor de cuatro hilos y además se puede desbloquear o sea poder dar un buen más rendimiento solamente claro entonces estuve mirando estas operativas que yo le digo que es lo que me llamó atención más que nada lo que más me llama atención es que primero que nada en la mayoría de vídeos confirme más o menos lo mismo y es que en caso en el caso de mil 440 ve bien no si estamos hablando de 2k el cuello de botella la c la gráfica y no el procesador bien si en 2k en este caso cuanto más cuanto más gráfica tengamos más rendimiento vamos a tener y el consumo del procesador de hecho no es tan alto bien en este caso por ejemplo en 2k por ejemplo en este momento estoy viendo de fondo un un gameplay de purg que es seguramente uno de los juegos peor optimizado en los últimos tiempos estoy viendo un juego en con 60 fps me da 60 fps con la 1060 de 6 gigas y el profesor está al 90 por ciento y con una 1080 me da 85 fps y el profesor está al 80 por ciento bien es decir en este caso en ambos casos cualquiera de los dos casos el profesor no llega a estar al 100% en ningún momento bien y en otros juegos bueno este caso porque es un juego que es bastante se pudo mandante bien y bastante del cpu pero incluso en juegos como gta por ejemplo en juegos como gta por ejemplo con la 1060 el profesor que en el 50 por ciento de 60 por ciento no pasa el 60 por ciento en ningún momento bien 60 por ciento 5 creo que lo máximo que llega bien con la graf con la gt de 1060 con la gt de 1060 de 6 gigas bien cuando en este caso a 2k a 1.440 p sería y después también ya digo estoy viviendo por ejemplo division bien algo fue un ejemplo en el caso de division que también es un juego triple a su juego bastante grande en 1080p por ejemplo porque ya digo porque se usan para probar rendimiento de un procesador porque se prueba 80 1080p y no 2k a 4k bien porque en 4k cualquier procesador o sea en 4k cualquier profesor que pongas a probar una gráfica va a tener un rendimiento muy muy parecido no en resonaciones tan altas en este caso 4k lo que más tira es la gráfica y no tanto el procesador bien con cualquier profesor en 1080p perdón en 1080p los procesadores ahí es donde mejor lo medís pero por ejemplo en 2 en 2k o en 4k cualquier profesor va a tener un rendimiento bueno bien bien entonces yo decía de division por ejemplo en 1080p tenía en este caso lo que sería el 3570 tiene encontré algo que yo no me esperaba realmente no esperaba que era alguien que hizo una competitiva entre 166 mil 6700 k que es un 17 un 3570 k y un raiz en 7 mil 700 y lo extraño es que en ese juego los dos intel tiene mejor rendimiento que el raiz en bien casi todo el tiempo por no ha sido todo el tiempo y extrañamente por momentos él él y 535 70 tiene mejor rendimiento que el 67 70 si esperan 77 00 acá en contados momentos pero salió y en el resto del tiempo el resto del tiempo cuando el mejor cuando el rendimiento es mejor del 6 mil 6 no se piensa en que ese mismo o sea el 35 70 acá está a la misma altura bien estamos hablando de en esta combinatía había un profesor de 4 y los que eran 35 inversor de 8 y los que era el 17 inversores 16 hilos bien y extrañamente el que peor rendimiento tenía era el 10 de hecho el que tenía peor rendimiento entre comillas no porque igualmente estaba por encima siempre por encima de los 70 80 fpc bien lo cuesta bien el que peor rendimiento tenía este caso era el raíz en 7 bien pero eso también tiene una explicación de el hecho de también tendría explicación porque para hacer los raíces en 7 bien los raíces en 7 para jugar se utiliza una tecnología no me acuerdo cómo se llama ahora que básicamente lo que hace es deshabilita cuatro hilos bien y deja solamente cuatro o sea deshabilita cuatro núcleos y solamente deja los raíces en 7 tiene explicaciones que son dos encapsulados son en el mismo encapsulado tenés dos núcleos de cuatro o sea dos chips de cuatro hilos de cuatro núcleos bien y por es de cuatro núcleos y en este caso son cada uno eso tiene cuatro núcleos cuatro hilos bien entonces lo que se hace es se utiliza una tecnología que lo que hace es separa esos dos bloques a dos doblegas y utiliza solamente está está que una de ellas que es la más rápida bien entonces el detalle es que el raíz en 7 tiene ese problema para gaming quizás no tenga tan buen rendimiento si no haces eso sino capaz el profesor a cuatro hilos a cuatro núcleos y ocho hilos al haber una latencia entre las chips entre las obleas va a tener un buen rendimiento pero seguramente si esa es el chip esa gráfica se convertirá de hecho bien de forma correcta que es dándole haciendo ese corte a la mitad que utiliza solamente cuatro hilos y ocho y ocho y los y cuatro núcleos seguramente el rendimiento del raíz en este hubiese sido mejor bien eso lo tenía en principio no lo salió en este caso en lo que a mí me importaba que era la comparativa entre 6.700 y el 3570 en este caso me lo jugando a 1080p en the division viene en un juego que de hecho es el rendimiento creo que casi ningún juego tiene un buen rendimiento de ese juego en ese casi ningún procesador tiene buen rendimiento ese juego ese juego yo he visto gente que o sea con 1080 1080 take con cualquier procesador y tiene tirones de frames salido con un profesor 17 profesores 5 con 1080 1080 de y con con lo que sea tiene tirones tiene bajones es un juego que no sé no tiene un rendimiento prácticamente bueno en ningún con ningún profesor bien y así todo siendo un juego un juego que no está para nada bien optimizado bien hacemos acaso estamos alto es un procesador el 5 está a la altura del i7 bien y así también lo mismo en tomb raider no pasó mismo en tomb raider en este caso estamos de 2013 también a 1080p pueden tener hasta un charillo puede tener hasta yo vi que 1080p con la 1080 lleva hasta 200 o más de 200 veces bien y no hay aparte de porque de hecho el profesor estaba al 90 al 80 por ciento y en la gráfica está al 99 o al 100 bien entonces obviamente a mí ni por sueño se me ocurrir poner en este caso comprar un profesor de 200 con una gráfica de 800 no media sería un poco más más balanceado que sería comprar en este caso un ese procesador con una gtx 1060 o una rx 580 bien eso sería mi opción bien y en ese caso por ejemplo yo podría hacerme un ensamble con por ahí capaz que por 800 dólares o por 900 dólares un ensamble para jugar a 1080p a 160 cuadros o más bien porque yo estoy viviendo particularmente los componentes que a mí me interesan que son una hay una madre super micro bien 11 55 60 dólares que son bueno una madre bastante buena hecho bien un procesador en 35 70k de unos 150 dólares más o menos y en este caso sería 120 dólares me saldría 16 y los 16 gigas de memoria de rt es bien más o menos más o menos porque estoy viendo algunas gráficas para servidor una madre para el servidor de que valen 40 dólares cada uno más o menos bien en este caso serían cuatro cuatro de cuatro si tres tres por cuatro 12 120 dólares más o menos por 12 gigas en este caso bien o capaz que comprarías cuatro directamente 4 por 4 y 660 dólares me estarían en memoria pondría 6 gigas bien claro estamos hablando de ese combito solamente el profesor más el profesor de ram capaz que por cuánto 350 dólares 400 dólares más o menos y después le pondría así en este caso le pondría una gráfica como sería salió la gtx y 60 o la rx 580 o mi caso yo le agregaría que todavía no sé cuál voy a elegir le agregaría a esas a una firina no bien una renue de enano o una renue de fury bien que también es de amd bien o también podría pensar en el momento capaz que una nube 70 la gtx 970 bien que son esas cuatro más o menos por el mismo rango de precio y por la misma calidad bien por los mismos mismos rendimiento gráfico serían esas cuatro bien dos gtx o dos amd bien con un rendimiento yo pienso que con un rendimiento bastante parecido bien eso igualmente yo lo ve lo veré en un momento que me vaya a comprar la gráfica no pero ya le digo a mí particularmente me asombró bastante el ya le digo en el caso de division que de más que asombrado pero después en el resto de los vídeos en estos de los vídeos que he visto yo me esperaba era más o menos yo me esperaba que ser un profesor de cuatro hilos a una frecuencia o sea en este caso 4.1 que lo que va a ese profesor y se puede subir un poco más de hecho creo que 3.6 creo que es lo estándar pero se puede subir más a 4.5 le diste incluso más también 4.4 4.5 lo diste normalmente hace un profesor de 4 hilos a 1080p le podría sacar bastante bien el jugo a gráficas ya le digo como la mi 60 la 970 o cosas por estilo ya le digo en este caso es un absurdo totalmente o sea está completado en absurdo totalmente poner un i5 de tercera generación con el 1080 pero por más que no es absurdo de hecho había un cuello botella si hay un cuello botella pero no es tan grande como nosotros podríamos esperar bien con un profesor de tercera generación todavía le puede sacar más de 100 cuadros a una 1080 o sea que un profesor de claro y un profesor de hace cinco generaciones atrás todavía le puede sacar más de 100 cuadros en muchos en muchos juegos a una 1080 estamos muy bien salido en este caso es un absurdo es una exageración yo no haría eso no pero realmente está bueno estuvo bueno busqué esta información digo que lo que me quedo más tranquilo realmente me quedamos tranquilo porque seguramente incluso capaz que yo no me voy a quedar con 350 o sea 3570 ese no va a ser el profesor definitivo seguramente yo empresaria en algún momento un 3770 acá o un 3770 bien pero no sé realmente yo seguramente me lo compraré en el momento que sienta que ya le sigo me está quedando corto pero yo con el rendimiento que estoy viendo que puedo tener con un i3 en mi caso yo actualmente tengo un 3220 bien tengo un i3 3240 perdón bien que sería un poco más chiquito que el 3550 bien 3570 es bastante más chico de hecho bien son cuatro hilos y dos núcleos nada más ¿no? y sin embargo con este procesador tengo un buen rendimiento si no la gráfica igualmente tengo un buen rendimiento entonces yo me imagino que con un 3570 acá yo voy a estar bastante mejor que con este procesador que estoy ahora y no sé hasta qué punto hasta qué punto en algún momento necesitaría actualizar un poco más no sé en qué punto seguramente en principio en principio me quedaría con esto en principio me quedaría con 4570 acá por un par de años por lo menos bien por un par de años por un par de añitos capaz que mi idea es armarme un ensamble de un rendimiento bastante bueno que me va a llevar lo mínimo seis años bien seis o ocho años bien yo considero que con este procesador y con este con una gráfica con ese procesador con 16 gigas de memoria y con una gráfica decente como serían esas cuatro que yo le dije que serían cualquiera de esas cuatro gráficas yo le dije voy a tener un rendimiento decente por varios años bien entonces y además si nos fijamos si no me encuentra que seguramente también me voy a hacer un gabinete custom un gabinete a medida bien un gabinete bastante personal un gabinete muy raro que les voy a contar ya cuando tenga algo hecho cuando tenga lo hecho seguramente en estos días ya voy a empezar a armarlo ya tengo hecho el diseño no les quiero mostrar demasiado porque realmente sería contarles no no vamos voy a mostrárselo cuando esté más o menos hecho algo bien y bueno y ahora sí esto sería todo ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego